Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bienvenidos gente, bienvenido un día más aquí a este en nuestro canal gente Y buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo, en el día que me estés viendo Por si acaso, ¿a quién se sabe? No sé si me están viendo de día, de noche o cualquier otro día que haya salido desde hace tiempo Bueno, a ver, vamos a ver una de este, de Alterwatch, porque me quedé con el sabor un poquito amargo A ver, me di cuenta que nuestra querida Brigitte es su lanzador Ay, su lanzador, no, por dios Cuando lanzas el martillo al enemigo Pues justamente te trae un... ¿Sueles tirar al enemigo para atrás? Pues en este caso lo hace para ti Gente, un corazoncito para vosotros y mientras tanto vemos la skin Tío, esta skin mítica está potente, a mí me gusta De hecho, creo que ya tengo los 50 de Prisma Venga, un Pachimari también, venga va Un Pachimari chiquito para vosotros Está guapísima la skin Y creo que ahora mismo tal como está, podríamos encontrar a... Ay, encontrar no Tener la skin Vale, curamos Y tiramos Vale, curamos Espérate que me la matan Vale Vale Ay no, perdón Que me he equivocado Que es que ahora la... Eh Tío, no puedo, eh Ahora que viene a por mí, tío Eso no vale Vale Me lo he comido Me he comido al Reinhardt Eso, eso, eso Vengame, vengame ¿Quién me ha vengado? No sé quién me ha vengado ¿Quién me ha vengado? No sé quién me ha vengado Pero gracias por vengarme ¿Quién me ha vengado? ¡Epa! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué salto ha hecho? Ojo por aquí Tío, si me ayuda un poquito ¡Ole! Tío, esto que lo haga la... La Mercy en esto... Sí, Mercy, Mercy En estos momentos es muy guapo, eh ¡No! ¡Mierda! ¡Me cago en todo! Me he vuelto a co... Ah, bueno, a coger, no A derrumbar Tío, qué rabia Ay, por favor ¡Hala! Venga Es que soy una Mercy Me tienen que... Me tienen que proteger Y es lo malo de ser Mercy Que te tienen que ir protegiendo bastante Si quieren... ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Venga! ¡Dale, venga! Tío, la otra Mercy Pero, tío Que vienen los tres contra mí Pero... Dejarme tranquila Tío Es que... No, no Vamos a ver Vamos a ver Que quiero... Que quiero tirar la ulti Que es la primera vez Que... Que toco a ella Ahí ¡Dale! Ahí, venga Tiramos para atrás Ahí vamos La explotamos La tira Vale, tira No, no, no Pero me cago en to... ¡Ay! ¡Socorrito! 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 Tío, socorrito ¡Socorrito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué mal lo estoy pasando! ¡Por Dios! Y mira que Mercy Me gusta bastante Pero da igual ¡Ay, ay, ay! Que te has ido Te has ido Venga, venga ¡Hala, hala, hala! Pero tío Este bullying Que le hacen a Mercy Por favor Que bullying Que le hacen a Mercy Tío, que rabia Que siempre hacen bullying A las... A las Mercys Oye, que yo también lo hago, eh ¡Dale! ¡Venga! ¡Atreve! ¡Atrevete tú, va! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, va! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Me cago en to... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Dios, socorro! ¡Déjame en paz! El Reinhardt que me deja un poquito en paz ¡Por Dios! Y es que no se puede ¡Dale! ¡Epa! ¡Hala! Que te dejan ahí Si este sales Tío, venga, va ¡Venga, yo te... Yo hago, yo hago ¡Venga! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Venga, va! ¡Vale, venga, va! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Venga, va! ¡Uf, por favor! ¡Uf! Es que claro Es que te salen Lo de amigo y enemigo Y... ¡Uf! ¡Por Dios! ¡Venga, ha costado! ¡Pero va! ¡Tira, tira! ¡Dale, dale! Espérate que me la matan ¡Ahí, va! ¡Dale, dale! ¡Mierda! ¡Mierda, de verdad! Siempre el martillo va Y me mata a mí Tío, de verdad, eh Que no puedo, eh No puedo Tío ¿Cuántas veces estoy diciendo Tío y de verdad, eh? Por favor Quiero... Quiero que lo contéis Y que me lo pongáis En los comentarios ¡Ey! ¡Socorrito, socorrito! Me cago en todo lo que se menea ¡Dale, dale! ¡Dale! Se han ido gente Pero no sé si es mío O del otro Da igual, da igual Yo le doy ¡Ey! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Como si me estuvieran escuchando Bueno, voy yo Voy yo ¡Hala! Que soplamos como ha dado Y es del otro equipo, ¿no? Es del otro equipo Los que se han ido ¡Ay, por favor! Que suplicio Que suplicio Por Dios Que suplicio ¡Dale! ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? Tío, que suplicio Dale, dale Dale, dale ¡Ay! ¿Qué? Esto de que explote así Esto es una pasada ¡Eh! ¡Eh! ¡Socorrito! ¡Ay, ay! ¡Socorrito! ¡Socorrito! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale! ¡Yo le doy! ¡Venga! ¡Yo le doy! ¡Tira! ¡Tira! Tío, que tenga que estar rompiendo yo esto Espérate Voy Voy, voy, voy Eh, voy Tío, esto es un suplicio, ¿eh? ¿Y ese sonido que es? ¿De dónde ha salido ese sonido? Ahí está Tío, va Vamos, venga, vamos Creo que esta Creo que esos Son de Son de esta ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Eh, de la Ana Tío, yo estoy aquí dando por dar, ¿sabéis? Tío, va Vale Vale Explotamos, va Uff Por Dios Ole Tío, esto es una pasada De esa, ¿eh? Es una pasada Y el que diga que no Miente ¡Hola! Dale, 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 dale Entrar, 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 entrar Aunque me lleve un soplo a mocos Sí Me vendría bien algo de ayuda por aquí No, me muero ¡Eh! Racha de 10 asesinatos Tío, he hecho 18 con Con Mercy Ni yo me lo creo Ni yo me lo creo Venga, va Agrupaos Sí, sí Pero espérate un momento Espérate un momento Al equipo Cago en su madre Me lleva por delante Cada vez que tira el martillico De verdad, ¿eh? Que suplicio ¡Hala! Venga ¡Hala! Ahí todos Mira ahí ¡Epa! ¡Hala! Me ha dado a mí, ¿eh? No puedo, ¿eh? No puedo tanto, gente No puedo tanto Tío Oye, está buena Su Su reward Su cambio de malvada, ¿eh? Me gusta, me gusta Tío, me gustaría que también fuera Que le pusieran este reward Sería Estaría que te cagas, ¿eh? Voy, voy Aguantad, aguantad Que voy Que no puedo ir más deprisa No puedo ir más deprisa Nada No hemos llegado Pero bueno No pasa nada Hemos Chicos Los voy a Los voy a subir ¿Vale? Vale Lo que sí que me voy a ir De esta partida ya No voy a ver esto Y Voy a entrar otra vez Porque, gente Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho esta Esta Mercy Estaría muy bien Si Si la dejan Si la dejan En el juego normal Eh ¿Qué iba a buscar yo? No sé qué iba a buscar yo Iba a hacer algo Y no sé qué iba a hacer Bueno, vamos a entrar a otra partida Vale, a ver A ver en el que Porque he puesto la de todas las funciones Podemos entrar en cualquier rango Así que vamos a ver en qué rango entramos Eh Yo banco a la A la Mercy esta, ¿vale? Aunque la hayamos perdido Tío, yo tengo que ver a Sombra Tengo que elegir a Sombra Vamos a ver a Sombra A ver, Sombra Bueno, espérate Eh, Sombra Ok Vale Me gusta Me gusta la skin A ver, no es la mejor de todas De Sombra Para mi gusto Pero está Está bien A ver, Sombra Hackeamos Vale, cuando hacemos esto Es Le damos Vale, salud Vale, damos salud Ok, vale Es bueno saberlo Que les damos salud Eso es Sí, les damos salud Vale, voy a coger Este de aquí Vale Ahí vale Perdón Tío, está chetada Bueno, también estaba con la otra Eh También estaba con la otra Pero Está chetadísima Eh Eh, eh Me cago en todo Que esto es enemiga Que he pasado de ella Como Que he pasado de ella Eh Vale Ahí Por si acaso Vale Vamos a ver Ahí Yo disparo Eh Mierda Se me ha ido el otro Mierda Me he caído Yo te doy un poquito De salud Vale Ay Mierda Que se me ha ido Vale Estoy dándole salud Ahí está Eh 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 No Quiero salir de aquí Ay No sé lo que he hecho Vale Me he puesto nerviosa Si os habéis dado cuenta Y he tirado el virus Sin ver de El otro Ay por Dios Que 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 Hay a veces Hay a veces Ok Hala Vale Vale Eso es Vale Eh eh Una sombra por aquí Una Aquí Aquí Ok Vale Vale Ok Ay Mierda Quería al otro Vale Ok Tío No vayáis Vale Vale Ok Ok Tío Le da salud A todos Ostras Oye Eh Perdona Pero Eh Esta sombra Está chetada En este Multioniverso Está chetadísima Y el que diga que no Vamos No me lo puedo creer Ala Que menuda frase Suéltala Suéltala algunas veces Nuestros queridos Héroes Por si acaso Vale Por si lo queréis Y este También Vale Vale Ok Epa Que me lo ha comido No puedo Me cago en to No puedo eh No puedo No puedo Que me muero Ala 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 Oye 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 Nada Nada Es justo Es justo Gente Es justo Es muy justo Si que si A ver Vamos por la puerta trasera Gente Si lo veo por aquí ¿Dónde está? Vale 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 Se ha ido Para el otro lado Vale Es que no estoy Voy a coger el punto ¿Vale? Hola 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 Socorrito Venga Va Venga Me meto en el En el meollo De la cuestión Bueno En este caso Del punto No pasa nada Gente No pasa nada Ay Por favor Ay Hay a veces Que 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 Hacer las cagas Que tu te quedas What Como acabo de hacer Yo esto Vamos a ver Aquí A ver Aquí uno Me lo ha comido Vale What the fuck Ay no Esta no es Esto es de mi equipo Yo ya no sé Si es de mi equipo No es de mi equipo Gente Yo ya Yo ya no sé Por donde voy Ay Dios mío Dios 63 Bueno 65 No estamos tocando El punto Eh Dios Es que me deja Me deja Kao Eh Me deja Kao Vale Venga Ahí Dale 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 Ahí Ahí No 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 Vale 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 Epa Quiero hackearlo Dale No lo he hecho Pero bueno No pasa nada Venimos aquí Tío Necesito que Irme Irme Eh 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 ¿Dónde está? Dios Me viene a por mí Viene a por mí Ahí está Uff Que martirio Que suplicio Que de todo Gente Que de todo Estoy yo Tío Déjame curarte Que de todo estoy yo Tío déjame curarte La verdad La verdad es que Bastante Tío En serio Venga Vamos a A coger No me lo puedo creer Toma 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 Ahí vamos No puede ser Gente Venga Va Tío Eh Me gustaría Que Que estos fueran Realmente Los Los Reward De De todos Estaría Que te cagas Estos Estos cambios A ver Puede ser que Que no su ulti Su ulti Que sea al revés Pero que si que pueda Curar Así Que pueda hackear A los enemigos Pues le hacemos daño Y a los aliados Pues Pues eso Pues Les curemos A ver Se que es un DPS No es Mira este Me la como Me viene persiguiendo Vale Vale Titi 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 Ay Que me viene Este Tío Titi Titi Vale Venimos Por aquí Ay Mierda Se me ha movido El otro Yo No se ni como Estoy jugando Vale Gente Disculpadme Voy Voy María Perdía Madre mía Vale Ok Venimos por aquí Nos curamos un poquito Mierda La he dado Estoy de guardia El objetivo es mío Con la ayuda Eh Necesito irme Tío que solamente soy un DPS Que no puedo tanto Vale Uno menos Vale Tío creo que me he equivocado Vale Me he equivocado Me he equivocado Creía que era el otro sitio Ay Por favor Creía que Tío No he curado a nadie Tío que me he eliminado Uno a dos Que deberían haber sido What Y esto que ha sido esto Estoy en mi mejor Tira Tira Dale Vale Uf Vale 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 Se lo hemos roto No he podido curar Eso que ha sido Eh Porque estoy Bloqueada Eso no entiendo Que Cual es Esa No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Tío Nos hemos quedado Un 60% Ya era claro Por supuesto No puedo Gente Creo que lo voy a dejar Por aquí Aunque hayamos perdido Las dos partidas El objetivo Este Era de Probar a los héroes Y como Están los héroes Eh Tío Están Muy Bien Mira 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 Acabo de conseguir La sombra La skin de sombra De hecho Me la voy a colocar Eh Vamos a darle Sombra Ven Te voy a poner La esquina A ver Cual te quito Venga Te voy a quitar Esta Vale La flora Creo que no Virus tampoco Eh Cual es No lo he conseguido A ver Ah no Ah no Si 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 Que es Pues Equipamos A ver Donde esta Ah vale Que no se me había puesto Vale Vale Ok A ver Esta si que me gusta mucho Así que la voy a poner Favoritos Esta También Va Y esta Pues Creo que También Aunque esta También me gusta Creo que Esas tengo Mis Mis favoritas Vale Pero quiero ahora A ver Quiero ahora Esta Dale Bueno pues gente Pues ya habéis tenido Dos héroes Diferentes En este vídeo Eh Vamos a ir Vamos a ir de dos en dos Vamos a darle Al Alter Watch ¿Por qué? Porque tenemos Mira Hemos completado ahora Otro desafío Que hemos hecho Hemos hecho el de las Dieciséis Y el de las Ocho partidas Vale Como quedan bastantes Partidas Y quedan bastantes Héroes Me gustaría ver Los cambios De por lo menos Dos por vídeo Así que Hoy hemos tenido Estos dos Hemos tenido A Sombra Y a Mercy Aunque le hayamos Perdido las dos Eh La aquí La importante Es que yo creo que Que queríamos Verlo Y la verdad es que Son partidas Que han estado Muy igualitarias Creo que Nos hemos desempeñado Bien si no No lo subiría Aunque hayamos perdido No siempre se gana A ver Hombre Me hubiera gustado Que hubiéramos ganado Pero bueno No siempre se gana Pero esto es De ver La nueva dinámica Y que pensáis De los héroes Porque yo Yo le pondría A la Mercy La dejaría como está En Bueno Aunque Le pondría A los cuetes Pero si que le pondría Que a los aliados Podrían Que los curemos Y más que las bombas O si no quieres Ponerle los cuetes Esos Con su ulti Dejarle la ulti La ultima Dejarle que destruya A los enemigos Y a los aliados Eso sería Muy buena Mercy Dejadme vuestros comentarios Que tal os parece Ellas dos Y Y llame Y os estaré leyendo Así que gente Me despido de todos vosotros Nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao